Las medidas básicas son distancia, tiempo y blindaje. Nosotros interponemos una barrera como el peto que yo le mostré o como la chaqueta plomada que le mostré. Disminuimos el tiempo en el cual yo me expongo a la fuente de radiación y obviamente yo aumento la distancia con respecto a la fuente, yo disminuyo la cantidad de exposición a la radiación. Entonces, estas mismas medidas que tomamos en el tema de radiación la podemos emplear perfectamente en el caso de virus y de microorganismos. Buenas tardes a todos, a todos quienes nos ven y nos escuchan. El día de hoy estamos acompañados de la Magistera Ana Carvajal, precisamente en este descubrimiento y en este análisis de todo lo relacionado con el COVID-19, pero precisamente enfocados y empleando, digamos, un análisis un poco muchísimo más técnico en relación a lo que tiene que ver con precisamente esa maestría en biotecnología de la Universidad de Manchester que tiene la profesora y que vamos a utilizar esas herramientas un poco más diluidas, ¿verdad? Pero para así comprender la envergadura de todo lo que tiene que ver con la limpieza y desinfección de la superficie. Mucho se ha hablado, profesora, en relación a, digamos, el tema del tiempo de permanencia del virus en una determinada superficie, en determinadas superficies. Mucho se ha especulado al respecto. Al principio veíamos cómo se tomaban investigaciones del SARS o del MERS y se utilizaban como propias para el caso del COVID-19. Entonces, claro, hay muchas preguntas, muchas interrogantes que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Y precisamente, bueno, para ello le hemos querido dar las gracias y la bienvenida a la profesora, entonces, Ana Carvajal. Antes que todo, profe, vamos a comenzar precisamente y quisimos colocar esta lámina en el inicio. Ya que, digamos, quienes nos escuchan sabrán también muy bien que la realidad de los virus, por supuesto, va cambiando. Esto es una actividad muy dinámica en el análisis y obviamente requiere de que lo podamos ir analizando, ¿no? En cada uno de esos detalles. Hoy es 30 de abril para cuando estamos realizando este video. Esto es súper importante, más allá de darle las gracias a todos aquellos quienes han auspiciado estos tipos de conversatorios y que nos apoyan en la difusión a través de toda América Latina con respecto no solamente al COVID-19, sino a la protección radiológica. Pero hoy por hoy, el COVID-19 ha marcado una tendencia necesaria en la ciencia que nos ha llevado a esto. Entonces, un poco comenzar con las cifras. Estamos hablando de más de 3.200.000 personas. Un poco la OMS manejará unas cifras un poco más abajo. Sin embargo, este es del John Hawking University. Pero, a grosso modo, tenemos más de 3 millones de personas infectadas, declaradas con el virus del COVID-19. Teniendo todo esto aquí en marco, entonces ahora sí le paso, digamos, la pelota a su cancha de manera tal de que usted nos pueda conversar entonces al respecto. Gracias. Sí, la escuchamos. ¿Aló? Resupende el polvo. Y va a ser peor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que decidir si en las áreas hospitalarias se va a barrer o no se va a barrer. Mi opinión es que no. Luego se hace la limpieza húmeda. Sí, la limpieza húmeda, ahí tenemos paños, nosotros vamos a utilizar los paños con detergente y fricción para poder eliminar el sucio húmeda. Luego de... Si estamos utilizando... Se está dando un cuaternario de... Se elimina. ¿Por qué? Porque si no... Se cayó. Ok. Me dice. Ahora se está grabando. Bueno. El procedimiento de limpieza de superficies tenemos que considerar los siguientes criterios. Hacemos o no limpieza seca. La limpieza seca es barrer. En el área farmacéutica, en la fabricación de productos farmacéuticos, cosméticos, etc. Bueno. ¿cómo lo vamos a secar? En el área farmacéutica no se barre, porque cuando se barre se resupende el polvo y va a ser peor. En esos casos, lo que se utiliza es un aragán para sacar la basura que es grande, papeles, etc. Porque el aragán no va a resupender ese polvo. Entonces, lo que se hace es que es una limpieza húmeda. ¿Con qué hacemos la limpieza húmeda? Con un paño en un aragán. ¿Qué vamos a hacer con ese paño, ese aragán? El eliminar el sucio con detergente y presión. Es decir, ese paño va humedecido con la solución detergente. Y vamos a pasar el paño con el aragán o el utensilio que nosotros tengamos por las paredes, por el techo, por la ventana, por la puerta. Para nosotros eliminar ese sucio que está en esa superficie. Luego que nosotros colocamos el detergente, ponemos el detergente que con fricción ese detergente se elimina. ¿Por qué? Porque si vamos a poner un desinfectante tipo cuaternario de amonio y hay residuos de detergente en la superficie, vamos a neutralizar la carga positiva del cuaternario con la carga negativa del detergente. Es decir, no vamos a hacer prácticamente ninguna desinfección. Entonces, el detergente se enjuaga. Ahora, ¿cómo hacemos esa limpieza? Manteniendo el siguiente criterio. De adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de lo más crítico a lo menos crítico, de lo más limpio a lo menos limpio. Y movimientos en una sola dirección y solapado. Es decir, nosotros no podemos hacer la limpieza tipo karate kit que hacemos en nuestras casas circular porque ahí estamos dejando siempre el residuo. La limpieza se hace de arriba hacia abajo como en la siguiente lámina. Entonces, aquí lo que vemos que la primera pasada, ¿ok? vamos a ir de arriba hacia abajo y la segunda se va a sobreponer más o menos un 10%. Nadie va a medir eso, obviamente, ¿no? Sobre la primera y la tercera sobre la segunda y así sucesivamente. si existe, por ejemplo, un sucio que se resiste a salir, entonces el paño se pasa hacia arriba y hacia abajo varias veces, ¿ok? hasta su eliminación. Pero lo que se busca en este caso es que el residuo salga, ¿ok? en el paño. Obviamente, cada cierto número de pasadas, ¿ok? el paño se enjuaga en agua limpia, se pasa nuevamente por la solución detergente y se sigue con la limpieza. Lo que aplicamos la solución detergente y le enjuagamos es que viene la aplicación del desinfectante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede ser con paños, aplicándolo igual como aplicamos el detergente, cubriendo la superficie con la solución desinfectante, por ejemplo, en las superficies horizontales mediante nebulización o rociado con aerosol, ¿ok? Como lo vimos anteriormente, por inmersión, por ejemplo, es un objeto que nosotros requerimos desinfectarlo, por ejemplo, alcohol, ¿ok? Y submergimos el objeto en el volumen de alcohol y permitir un tiempo de contacto mínimo de cinco minutos. Esto es muy importante. Si la superficie se seca antes de los cinco minutos, hay que seguir poniendo el desinfectante. ¿Por qué? Porque el tiempo de acción se cuenta cuando la superficie está húmeda. ¿Por qué? Porque si no hay agua, el desinfectante no penetra ni el sucio, ni la célula bacteriana, ni el virus. Tiene que haber agua para poder ejercer su acción. Por eso es que el alcohol se diluye entre 60 y 80%. Por eso que no usamos el 95%. El 95% no puede penetrar los microorganismos. Bueno, toda esta información debe ir de forma escrita porque de forma verbal eso queda en el aire. Entonces nosotros planteamos la redacción de un documento que es un protocolo de limpieza y desinfección de superficie. Cuando digo nosotros que estoy hablando del área farmacéutica en particular, información que puede ser utilizada en cualquier tipo de área, ¿verdad? área hospitalaria, etc. Entonces nosotros planteamos un documento o un protocolo donde se establece digamos los pasos hacia la desinfección de superficie. Donde establecemos un alcance, es decir, que vamos a limpiar, que vamos a desinfectar un responsable, quien lo va a hacer, la frecuencia en que va a ser esa área o esa superficie en particular en la frecuencia que va a ser desinfectada la protección personal que va a tener el personal que va a hacer esa limpieza y desinfección, o sea, esa actividad, los utensilios de limpieza que es lo que va a utilizar y aparte de eso cómo se descontamina, cómo se limpia y cómo se almacena. Descontaminación y limpieza no es lo mismo. Descontaminación y eliminar los microorganismos y una vez que se eliminan los microorganismos se limpian. cuáles son las soluciones detergentes y desinfectantes y su preparación, cuál es la ruta de los pacientes y el personal para nosotros poder establecer qué es lo que se va a limpiar y se va a desinfectar y el procedimiento detallado de limpieza y desinfección. Lo que vimos acá hace poco. Aparte, es un registro, registro que diga quién lo hizo, cuándo lo hizo, que ponga su firma allí y la firma del supervisor porque ahí está el éxito de estas cosas, que se supervise las actividades que se hacen relacionadas a la limpieza y desinfección de superficie. Esta lámina simplemente es un ejemplo de preparación de la solución de hipoclorito de sodio al 0,5% partiendo del cloro comercial que nos llega a nosotros entre 3,5% y 5% que nosotros no vamos a poder determinar fácilmente cuál es esa concentración. Si asumimos que está el 3,5%, simplemente nosotros vamos a diluirlo siete veces, una parte de cloro y seis de agua. Como les dije anteriormente, aquí nosotros no podemos hacer el 8%, tenemos que medir con un utensilio, con algo, con una medida cilíndrica, la jarra no es tan exacta pero si no existe medida cilíndrica graduada, pues tendríamos que hacer una jarra que tiene las medidas y medimos 72 mililitros de 3 cloro y completamos con agua con 428 mililitros. Eso es preparar la solución de hipoclorito de sodio al 0,5%. En el caso del detergente, por ejemplo, el detergente comercial, jabón lavaplatos, podemos comenzar con una dilución al 2,5% y probar para ver si esa es la adecuada, es la que he probado yo. Esa hasta ahora ha servido. Pero es posible que por el tipo de producto tengamos que ajustar más o menos. No puede ser tan concentrada porque si no es muy difícil eliminarla con el detergente pero no puede quedar tan clarita porque entonces lo ideal es que quede una solución más o menos piscosa pero que se puede eliminar fácilmente. Con respecto a antisépticos, ya finalizando, entonces tenemos que son formulaciones que se utilizan principalmente sobre piel y muscosa y que en estos momentos para el caso del coronavirus el alcohol bien sea etílico o isopropílico es el que tiene mayor uso y que se ha probado que es efectivo. Todas las demás el gluconato clorexidina la agua oxigenada los cuaternales de amonio y el opioidona no son tan efectivos. Entonces nos quedamos fácilmente con el etílico o el isopropílico. De hecho aquí presento una fórmula recomendada por la Organización Mundial de la Salud que fue revisada hace poco en la que se utiliza alcohol etílico al 80% glicerina la glicerina se utiliza para humectar las manos porque quedan muy resecas y peroxido de hidrógeno al 025% se utiliza como preservativo de la corpus. Esto no es nada difícil este peroxido es al 3% que se utiliza en digamos como antiséptico en heridas etc. Entonces preparar esta solución no tiene medio problema. Si no tenemos la glicerina no le ponemos la glicerina pero el alcohol etílico se puede utilizar para las manos. Es muy importante que nosotros entrenemos al personal con respecto a el tiempo y la forma de hacer el lavado de manos con agua y jabón. yo sé que eso está escrito en todas partes yo no lo quise ponerle para acá porque era una lámina más pero no es lo mismo ver las cosas escritas que la demostración. Entonces tenemos que entrenar al personal a hacer un lavado de manos con agua y jabón de la mejor forma. Lo hace uno y la persona lo hace para que las personas se acostumbren a hacerlo de la forma curva. Aparte de eso tenemos el secado de la mano que también es importante. Lo ideal es con servilletas. Si no hay servilletas las toallas tienen que ser dedicadas que cada quien tenga su toalla para que se disminuya el riesgo de transmisión entre una persona. El uso del gel antibacterial es algo que todos debemos tener en nuestra cartera en nuestro locker es una práctica diaria. ¿Por qué? Porque ese gel antibacterial o sea que esté formulado el alcohol en un gel lo que hace es prolongar el tiempo de permanencia del alcohol en las manos pero ese gel tiene que ser utilizado en cantidad suficiente ¿para qué? Para que el tiempo de contacto sea suficiente también para que podamos hacer o sea podamos frotar el gel en las manos y permitir que el alcohol elimine los microorganismos que están en nuestras manos sea bacterias sea hongos o sean vírus. Si usamos una cantidad muy pequeñita como me pusieron en estos días en el supermercado que me hicieron una perlita ahí chiquitica que solamente me alcanzó para frotar el gel sobre las palmas de las manos y no llegó a los dedos no estamos haciendo prácticamente nada tiene que ser en cantidad suficiente para que nosotros sintamos el gel en todas las superficies de las manos y pasemos un buen rato friccionando las manos entre los dedos y cada uno de ellos. se llega un momento en que no vamos a sentir más el gel y ya la desinfección debe haber sido cumplida pero precisamente el tiempo de contacto va a depender de la cantidad de gel que nosotros estemos utilizando pero he escuchado personas que han dicho que eso no sirve para nada no es verdad son efectivos y yo particularmente lo he analizado contra poblaciones de bacterias altísimas y las mata completamente es decir podemos confiar en el gel antibacterial si no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos con agua y jabón cosa que en este país pues más rápido bueno yo creo que ya podemos ir a la lámina de las conclusiones entonces mi mensaje en esta grabación en esta charla en esta conversación es el siguiente la eficacia de la desinfección depende primero de la limpieza previa de la superficie con agua con detergente y con fricción ok luego eliminar ese detergente depende del tipo y concentración del desinfectante tenemos que saber escoger el desinfectante que vamos a utilizar para una superficie específica y para el tipo de microorganismo que vamos a eliminar depende también del tiempo de contacto para que el desinfectante sea eficaz debemos dejarlo un tiempo de contacto claro ese tiempo de contacto no puede sentar largo si a mí me dice la etiqueta del producto deje contacto 20 minutos y estoy trabajando en un sitio donde todo tiene que ser rápido a mí me sirve ese desinfectante y depende también de la técnica aplicada es decir que nosotros posibilitemos que tanto la limpieza que nosotros apliquemos arrastre el sucio y la aplicación del desinfectante llegue a donde tiene que llegar a qué en este caso a la bacteria al hongo o al virus bueno es todo por hoy muchísimas gracias por su atención y estoy pendiente para responder las preguntas bueno muchísimas gracias muchísimas gracias profesora por habernos acompañado digamos durante todo esta maravillosa exposición relativa a todo el tema del COVID-19 y sobre todo el tema de limpieza y desinfección de superficies por aquí hay algunas preguntas así que bueno vamos a ir conversando algunas cositas de manera tal de que quienes nos han nos han venido haciendo algunas consultas pueden ir teniendo respuestas en cada uno de estos aspectos ¿sí? por acá nos comenta muchos de los desinfectantes son principalmente antibacteriales ¿cómo escoger apropiadamente alguno que sea antiviral? ¿sí? bueno cuando se analizan los desinfectantes principalmente se hacen el desinfectante que es utilizado por ejemplo en áreas farmacéuticas y hospitalarias etcétera que hacen principalmente contra bacterias y hongos son muy pocos los que tienen al menos en Venezuela estoy hablando de Venezuela son muy pocos los que tienen un ensayo con virus sin embargo ya nosotros sabemos por ejemplo que el alcohol el alcohol etílico isopropílico es eficiente eliminando virus con emboltura por lo que vimos anteriormente pero el hecho que diga antibacterial no necesariamente es exclusivo contra bacterias claro también por aquí bueno incluso tanto es así que aquí estamos aprovechando que estamos aquí en el hospital si aquí tenemos por ejemplo este tipo de de desinfectantes ¿sí? usted muy bien nos lo explicó digamos allí teníamos una serie de 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 características lo que pudiese ser el desinfectante el antibacterial o sea que cosas ocurrían por otro lado también tenemos el tema del alcohol el alcohol al 70% y partiendo precisamente de eso una de las cosas que tenemos que reforzar y que a veces se confunde o a veces la gente cree que es que el virus quedó allí y está vivo o sea eso no es un organismo vivo es como un código digamos tal cual como un virus informático es decir cuando yo lo construyo yo tengo una cantidad de información que tiene que ser replicada pero hasta que yo no lo coloco en la computadora y empiezo a generar esas copias y toda esa cantidad de información no pasa nada un poco vinculando esto con lo que justamente nos acaba de comentar sobre el tema de la envoltura es decir una vez eliminada la envoltura del virus este pierde por completo su capacidad de infección por el contrario ese ARN puede todavía contaminar a una persona bueno es que realmente el virus hablando de este coronavirus pues tiene en la superficie las espículas ¿ok? donde está la proteína S que es la llave que abre la puerta de la célula si eso desaparece el ARN queda como huérfano pues ahora ¿qué pasa con él? yo no podría explicarlo pero realmente digamos perdió su capacidad infección en el proceso de limpieza y desinfección por eso que hago tanto estrés tanto tanto en la concentración cuando pongamos el caso del hipoclorito destroza y no solamente la cubierta lipídica sino que desarregla la estructura proteica de la cápside inclusive del genoma ¿ok? y de las proteínas que rodean el genoma que se utilizan cosas que están allí en esa parte si nosotros garantizamos eso la digamos la la destrucción completa del virus estamos evitando que sea infeccioso ¿qué va a pasar con ese ARN? pierde su conformación porque prácticamente destruimos las proteínas y él no va a poder ser infeccioso más nunca en su vida en los casos por ejemplo de radiología o de radioterapia donde acostamos un paciente en una determinada camilla se le hace el estudio se procede digamos al proceso digamos de limpieza de esa superficie ¿debemos esperar algún tiempo prudencial? ¿eso queda digamos activo o hay un tiempo de vía medio del factor de limpieza para asegurar esto o inmediatamente llegamos terminamos de levantar al paciente limpiamos inmediatamente puede venir el siguiente ¿cómo es ese proceso? yo considero que en este momento donde o sea hay mucha incertidumbre con respecto al virus y mientras más se limpia y se desinfecte mejor y precisamente como ya sabemos que es un virus que tiene cubierta lipídica es decir tiene envoltura y ya nosotros sabemos cuál es su sensibilidad se establezca un procedimiento por ejemplo de limpieza y desinfección cada vez que el paciente llega a un paciente ahora hay muchos bueno hay que determinar cada cuántos pacientes se pueden hacer pero es posible que el primer paciente deje una contaminación en la superficie así que y todos los pacientes que vengan después se contaminen e inclusive la persona que los ha atendido entonces por eso es que hay que llevar hay que llegar como una especie de compromiso en cuanto a los procedimientos de limpieza y desinfección una vez que yo paso el detergente limpio elimino el detergente pongo el alcohol el alcohol se puede quedar no necesariamente lo tengo que eliminar llega un momento es que eso va a ser muy rápido pero nosotros estamos cumpliendo con un procedimiento que nos va a resguardar a nosotros como personas que estamos como pacientes y a las personas que nos están atendiendo ahora un efecto residual no existe no existe en este caso dicen que los cuaternarios demonios pero es otro mecanismo que no tiene que ver con la destrucción que nosotros queremos que tiene que ser ya o sea yo no tengo que esperar que el desinfectante haga su efecto tengo que darle como 5 minutos y ya está listo y en este mismo orden de ideas por ejemplo alguna sustitución o alguna alternativa como pudiera ser digamos a la desinfección el hecho de utilizar o de cubrir las camillas con algún tipo de material descartable algún tipo de plástico etcétera es viable o no o es preferible un poco la escuchamos la idea es que todos aquellos que nos están pueden tener varios insumos y varias posibilidades claro por ejemplo está el papel de camilla que empieza que se pone en la camilla eso se humedece muy rápido y si se humedece pasa la camilla entonces la contaminación puede estar en la camilla prácticamente no estamos haciendo nada tenemos este material con que hacen las batas no goben que es impermeable ahora el costo porque él va a quedar contaminado ese material va a quedar contaminado entonces hay que ir cuál es cuál es el costo-beneficio de estas cosas porque igual si nosotros tenemos un material que podamos descartar fácilmente y que no afecte mucho el presupuesto del establecimiento hospitalario ok pero en este caso también tenemos que considerar que ese material lo tenemos que tratar o sea como un material contaminado lo tenemos que descontaminar antes de descartarlo bien sea sumergirlo en una solución de cloro o lo ideal en estos casos que inclusive la ley nos obliga que es así las descontaminaciones son por autoclave tenemos que poner un autoclave para despontaminar que no siempre es tan fácil entonces hay que estudiar todas las posibilidades que tengamos sin embargo hay algunas que pueden ser y de la larga hasta más costosas ahora por ejemplo el caso de las superficies porosas tenemos algún caso particular o los podemos manejar de la misma forma como usted nos ha explicado hasta acá bueno imagínate que tengas un material recubierto de goma espuma ¿cómo lavas eso? o sea prácticamente lo tienes que sacar de circulación y si es algo que lo tienes que utilizar constantemente va a ser difícil su limpieza y su desinfección ahora ¿lo puedo cubrir con algo? sí lo puedo cubrir por ejemplo con ese ese material de las batas el no woven incluso con plástico por ejemplo porque eso es impermeable dentro de plástico que también funciona por supuesto con plástico ajá sí claro entonces antes de quitar el plástico después que la persona o el paciente lo ha utilizado se limpia y se desinfecta ¿por qué? porque es un vehículo ahora fíjese una de las preguntas digamos muy muy recurrentes tiene que ver con el tema de dispositivos de protección radiológica es decir es decir esto es lo que nosotros utilizamos en el caso de radiadiagnóstico bien sea en quirófano o en algún procedimiento de radiología intervencionista etcétera en donde bueno se utiliza el protector de tiroides y se coloca por ejemplo el chaleco o la falda o el delantal o el peto plomado completo entonces claro esto obviamente va por debajo de la última bata en el caso de quirófano en el caso de los procedimientos intervencionistas pero siempre surge la duda bueno mira yo uso mi bata encima de esto me pongo una nueva bata ¿qué hago para limpiar? para mantener seguro lo que son estos tipos de dispositivos de protección radiológica entendiendo que bueno todos ellos vienen recubiertos con un tipo de material ¿no? un material digamos que es relativamente fácil de limpieza ok ¿es un material plástico? sí 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 en todos los casos es una especie de tela impermeable de tela impermeable ok bueno primero ese tipo de material tienes que verificar si realmente o sea tú no lo puedes humedecer porque no lo puedes o sea no lo puedes reutilizar en ese momento ¿cierto? sí primero tienes que irte al fabricante ¿qué te dice él para su mantenimiento? lo limpias lo lavas ok no lo laves yo puedo limpiarlo con alcohol ok ¿por qué? porque el alcohol se evapora pero tampoco es una limpiadita tiene que ser suficiente ok y con movimientos de fricción para que yo pueda arrastrar lo que cae hecho ¿cierto? si usted que la persona tosió habló eh estornudó sobre su material entonces ese material sale y tiene que ser tratado de manera diferente hay equipos que se pueden autoclavar hay otros que no utensilios que se pueden autoclavar hay otros que no por eso es que primero hay que saber cómo cómo lo cataloga el fabricante entonces un material que no resiste calor no lo puede meter en un autoclado este cuidado con detergente agresivo nosotros no le podemos poner cloro a lo mejor el alcohol entonces hay que investigar primero el tipo de material y qué es o sea qué tipo de sustancia soporta y cuáles no por supuesto ok ok ahora fíjese lo conversamos un poco en los previos antes de antes de comenzar con la con la grabación y tiene que ver precisamente con el hecho de que bueno todo ha cambiado es decir la realidad del mundo y la realidad de cada uno de nosotros como trabajadores como familia como todo va a cambiar es decir la nueva normalidad no va a ser la misma normalidad que teníamos hace unos meses tenemos eso eso lo tenemos que tener muy en cuenta la gente cree que mira se acaba la cuarentena y listo fiesta volvemos otra vez a hacer lo mismo como lo estábamos haciendo eso eso tiene que quedar muy claro pero más allá de eso esto significa que vamos a necesitar de nuevos implementos de protección digamos de forma rutinaria el personal de limpieza por ejemplo nuestras enfermeras técnicos o sea como como lo ve como ve esa esa serie de dispositivos o bueno vamos a poder estar tranquilamente vamos a esperar uno o dos años y listo y volvemos otra vez a estar en las mismas en los mismos protocolos no yo creo que que tenemos que estar conscientes que así como como lo dice pues que por un tiempo tenemos esa amenaza latente que tenemos que protegernos y el personal que trabaja con pacientes aún más porque ya lo vemos por ejemplo lo que pasa en España la cantidad de personas que atienden los que más los sanitarios pues que se han contaminado entonces en este momento es que nos preparemos y nos preparemos con con los equipos de bioseguridad adecuados a su utilización porque no es tan fácil pues que nosotros constantemente estemos con por ejemplo una una pantalla que nos cubra la cara para evitar contaminación y a los protocolos a seguir instrucciones yo creo que esa es la parte más difícil que es el adiestramiento del personal para los procesos de limpieza y desinfección de la superficie sino de mantenimiento de sus propios equipos ya todas las cosas hay que hacerlas paso a paso de acuerdo a los protocolos establecidos como se limpia como se desinfecta como me comporto ok entonces son medidas de higiene medidas de protección y de comportamiento usted llega por ejemplo a un sitio que este donde hay mucha gente que es lo primero que es la conversación la conversación todo el mundo habla ¿qué está pasando cuando estamos hablando? estamos emitiendo partículas de nuestra voz que vienen de dónde de nuestra garganta de nuestra boca y ahí nosotros estamos contaminados no es nada más ver la pantalla la computadora la cantidad de goticas que tiene pero bueno cuando se asoció esto yo misma ok hablando entonces la medida de comportamiento es algo muy difícil de implementar y es algo por ejemplo que en la industria farmacéutica nosotros aplicamos mucho en las áreas asépticas donde se fabrican los inyectables que las personas no pueden correr tienen que hacer movimientos lentos para no desprender partículas de su cuerpo y no se puede hablar sino justo lo necesario entonces ese comportamiento no es tan fácil eso es cuestión de entrenamiento y lo tenemos que ver como que me estoy protegiendo y estoy protegiendo a los demás porque el solo hecho que yo tenga él la protección o sea eso no es 100% seguro fíjese nosotros trabajamos en el caso yo también con mi comportamiento puedo contar es así es así fíjese que nosotros trabajamos en el caso con radiaciones ionizantes en el tema por ejemplo de radiadiagnóstico de medicina nuclear o de radioterapia y en cualquiera de los casos digamos tenemos tres medidas básicas de protección contra la radiación es decir la radiación no se ve no se huele algo extremadamente parecido al tema de los virus por ejemplo y en estos casos las medidas básicas de los microorganismos y en los microorganismos en general es así pero fíjense que las medidas básicas son distancia tiempo y blindaje nosotros interponemos una barrera como el peto que yo le mostré o como la chaqueta plomada que le mostré disminuimos el tiempo en el cual yo me expongo a la fuente de radiación y obviamente yo aumento la distancia con respecto a la fuente yo disminuyo la cantidad de exposición a la radiación entonces estas mismas medidas que tomamos en el tema de radiación la podemos emplear perfectamente en el caso de virus y de microorganismos así es así es entonces la clave de este momento creo yo para lo que viene más adelante primero que tomemos conciencia que no todo va a volver a ser igual al menos hasta que salga la vacuna y que para nosotros no contaminar y no contaminar nos debemos mantener una serie de medidas repito medidas de higiene medidas de protección y medidas de comportamiento para evitar la generación de partículas que salgan de nuestra boca de nuestra garganta que yo puedo estar contaminando y me puedo estar contaminando a esta persona y puedo estar adquiriendo el virus de manera inversible bueno yo creo que de verdad muchísimas gracias por este conversatorio tan sabroso por habernos digamos digerido todo lo que es el tema de limpieza y desinfección de áreas y de superficies y por supuesto creo que es súper importante para todos aquellos que nos escuchan así que bueno muchísimas gracias profesora por acompañarnos en la tarde de hoy gracias a ustedes por la invitación y la orden para cualquier otro tema que se pueda discutir este lo podemos ampliar porque seguro que sí estamos ya comprometidos 25 minutos las láminas perfecto pero muchas gracias Omar gracias